El líder comunitario fue asesinado en Tibú, norte de Santander. La víctima dirigía procesos en favor de las comunidades y la defensa de los derechos humanos. Julieta Cano nos amplía. Hola, buenas tardes. El líder Gustavo Torres, de 64 años, fue asesinado en Orú, zona rural del municipio de Tibú. Era un reconocido líder de la comunidad, abogaba por los derechos humanos y también por proyectos productivos, especialmente para la zona de Caño Indio, en este municipio. La Defensoría rechazó este asesinato y pidió a las autoridades celeridad para dar con los responsables de este crimen. Fue un papel protagónico. Gustavo Torres era un líder que la comunidad reconocía demasiado. Era un líder al que, en realidad, las propias partes que estaban participando en este proceso de Caño Indio tuvieron que abordar porque era una persona que llevaba un liderazgo fuerte. Gustavo Torres se convierte en el líder social número 33, asesinado en lo que va de este año en Colombia y el número 1.319 desde que se firmó el acuerdo de paz. Julieta Cano, Noticias Caracol.